Comida de mar. No se sabe con exactitud el año en que a un humano se le ocurrió sacar vivo del agua a un animal para poder comérselo, pero podemos saber que la técnica y las variaciones que hay para prepararlo se han perfeccionado con el paso del tiempo. Mmm, especialmente México. Gracias a que el suelo mexicano está rodeado de mar, podemos disfrutar de los mariscos más frescos y gracias a que el suelo mexicano está rodeado de gordos, podemos tragarlos de distintas maneras. Como dato adicional, y para que no quedes como un estúpido en la mesa, el marisco es todo ser invertebrado comestible, mientras que el pescado, es pescado. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya vemos que está el mismísimo Longshot, productor, rapero, cancunense de corazón, marca de playeras, pizza tánicos, dirija sus videos, sí, haces muchas cosas. Oye, no mames, me gustaría creer que soy así como un güey super **** porque no me escribiste, pero no es cierto. Yo soy muy fan aquí del señor Longshot y nos encontramos justo afuera de su estudio aquí en Cancún. ¿Y qué es lo que estás trabajando en un nuevo disco? Tenemos este disco del A2B, que es el BB Sides, que le anunciamos que lo íbamos a regalar en el Lunario, un soldado, en dos semanas. Y a la mera hora, güey, como contradiciendo un poco lo que la persona super prolífica que pintaste hace un rato, güey, no terminé el disco con el Lunario, así que hicimos una versión de demos bien ****, quemada, literal, agarramos a tres morros de Facebook y les dijimos, ¿Quieres entrar acá hasta el show? ¿Qué mami? 500 discos en una semana. Y lo hicieron. ¿Y en qué es en lo que estás trabajando? Ahorita justamente vamos a meter dos tracks y los va a meter este disco del A2B, que debió haber salido para el Lunario, que apenas va a salir ahorita en febrero. Pues, y me decimos, ¿no? Y me decimos. Esto lo vi ahí con César Millán, siempre es importante que para que un perro confíe en ti, le acercas la mano. Ese güey confía en todo. Ese güey confía en todo. Ah, es como perro jipiozón, perro jipiozón. Hola, me presento a Richie. Mucho gusto. Hola. Qué bonito estudio, oigan. Uy, será padre que saques mi dibujo, porque dibuja este lugar. ¿Dónde es el show? Le dije, no sé, toca a los músicos de José y va a haber un set. Charlo de tribu mala, no me suena la sala, ya no oye rap, güey. No entiende nada, me dice guardarí, me da seis ojuanas. ¿Qué cómo estoy yo? ¿Cómo están ustedes, hermanas? Fé enfundido, no te aceleres. El amor es más laberinto, solo lo son las mujeres. ¿En qué momento decides volverte rapero? ¿Cuándo fue como él? Yo creo que sí me gustó el rap, güey. Mi hermano mayor grafiteaba, que luego es bien raro porque cuando teníamos, yo creo, como, no sé, 11 años, 11 años. El otro hermano mayor, como que su cosa por la que es popular es que es guapo, güey. Es el hermano guapo. Que, por cierto, eres abogado. Yo estoy ahí, yo me titulé en derecho, abogado, y estaba bien c***o, la neta. Es una de esas cosas que como que siete años me convencí de que estaba bien chido, bien chido. Hasta que un día fue de, no m***, esto es tan por la c***, güey. Ya no quiero ser abogado nunca más. Pero me acuerdo que justo te vi en Vive Latino. Y en Vive Latino ofrecías contratos también. Igual lo de hacer playeras, güey, así se dio, güey. Decir como, cámara, yo estoy viendo muchas playeras y digo que ese güey es más popular que yo y no está viendo playeras. Eh, güey popular, ¿quieres vender playeras? Vamos a hacerlo. Yo tengo la tuya de la c***o al revés. Esa es old school. Esa afuera de un show en el Marvin, te paraste con tu maleta sudando del escenario, la abriste y te pudiste vender playeras. No, y eso es lo más, o sea, yo creo que en estos cuatro años de long shot, de gira ininterrumpida, lo más bonito ha sido como expandir el equipo, porque yo ya no tengo que pararme a vender las p***as playeras, güey. Pero creo que eso fue parte del encanto, o sea, lo que voy a recordar siempre. Que tengo yo dos playeras que te compré directamente a ti. Y es algo que mantenemos, el hecho de terminando el show, pararnos en la merch y como convivir con la gente que va a los eventos. Porque es algo bonito, güey, es el, no sé, o sea, yo me peleo un ch***o con mi manager que me dice como, Tito de Molotov no haría eso. Yo no soy Tito de Molotov, bien por Tito de Molotov, güey, no tienen la necesidad o el interés de hacerlo. De eso va el punk mucho, la cercanía con el artículo. Y ahí está, Morrissey, por eso, por eso es tan cercano al punk y hace esto de tener al público más cerca, ¿no? Güey, pero Morrissey es más como, sí, tóquenmelo, tóquenme, ¿no? Pero, bueno, te vas a ejemplo, Dead Kennedys, por ejemplo, que estaban, o no, este güey que se hacía poco entre el público. Pero también, güey, el Gigi Allen. El Gigi Allen, no busquen ese video, no lo hagan. Una realidad, güey, es que por más que uno siempre lo quiera mantener como lo más under y DIY y demás, les llega el punto en el que empiezan a ir 300, 400 personas en un show. Y, bueno, Lunario, que fueron 1,200 personas. ¡Lunario soldado! ¡Lunario soldado! ¡1,200 personas en dos semanas sin publicidad! No te puedes tomar 1,200 fotos, güey. O sea, ya no te la pasas bien, güey. No te puedes tomar 400 fotos, te la pasas de la p***, güey. O sea, ya al final es como, va para acá y quienes hayan quedado, quienes realmente lo quieran, lo van a buscar. Pero no mames, güey, o sea, es muy diferente. Antes que nadie me conocía y me subía, tocaba, me bajaba, 15 fotos, 20 fotos, bien. Y sacaba. Ahorita ya es de, ya, güey, ya no puedo. Compréndanos a veces, ¿ok? Somos súper buena gente. ¿Cuál es tu primer catarsis de rap? Porque todo el mundo tiene su primer así de, wow, ¿qué es esto? Mi vida acaba de cambiar gracias a esta canción. Si bien yo siempre reconozco la importancia y el agrado que tengo por Control Machete, para el mexicano promedio, Control Machete fue algo que yo lo vi en mi vida con Tiro de Gracia de Chile. ¿Te acuerdas de Tiro de Gracia de cantar el juego verdadero? O, ¿cuándo el juego se hace verdadero? ¿Cuándo el juego te acuerdas de esos güeyes o no? Tengo 27 años, Gastón. Yo tengo 31, güey, no hay tanta diferencia. Ah, no hay tanta, ¿verdad? No hay tanta, güey. Y estos güeyes eran como el Control Machete de Chile, haz de cuenta, güey. Es un fenómeno en Chile. Es el disco más vendido de hip hop en la historia del género en el país. Y a ti te volvió loco. Y a mí me volvió loco. Ese CD, güey, lo tuve hasta que se rayó y lo volví a comprar y me lo robaron. Y creo que sí, es que lo compré cinco veces por diferentes motivos, güey. A mí me pasó algo similar con el Martial Matters LP. Y acá vimos, güey, yo vi MTV aquí en la zona hotelera con Dre y Exhibit, güey. En las épocas del Slim Shady, güey. Esos consejos sucedían en Cancún. Cuéntalo, por favor. ¿Qué artistas de rap se presentaron en Cancún? Porque la gente no lo cree. Fat Joe. Yo vi a Busta Rhymes todavía en Cancún. Busta Rhymes. Snoop Dogg ha venido. Güey, cuando salió ese cartel del ceremonia que decían por primera vez en México. Y yo así, güey, no me hace, voy a tener como una casa en Poctapoc con tiempo compartido, güey. ¿Quiénes más? Dere, en Cancún. Yo tengo fotos de Kodak de Dr. Dre, güey, en Cancún, güey. Sí, gordote. Antes de que se pusiera amado. That's hip-hop, man. Ah, de gordo, además. De gordo. Con el 2001, entonces. Sí, sí, güey. Estaban estrenando el 2001, güey. ¿Qué? Oye, pues creo que es momento de ir por unos marisquitos, ¿no? Vamos, güey. Me contabas que me vas a llevar a otra zona aquí, gueto de Cancún, como tú le dices. Al mero barrio, güey. ¿Por qué? Tú me dijiste, llame a comer a un lugar chido. Y yo pensé, si vamos al DF, güey, nada más conozco pu**es lugares de la Condesa, güey. La verdad no tengo así. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Igualmente. Feliz año, feliz año. No he ido a este lugar hace mucho tiempo, pero era famoso, güey, porque está así en el mero metal hood y era muy barato. Perfecto. Pues vayamos. Vamos ahora sí a abrirle a Russo, amigo periodista. ¿Te han entrevistado a ti, Russo? Sí, cuando estaba en... Ah, no, no es cierto. Yo conocía a Russo saliendo ese reactor. Ah, mira, ahí está. Wow, apareció detrás de las plantas. Andrés Russo. No está el platuaje. Estaba comentando hace rato que entrevista es muy sabroso. Por eso te quiero sentar en esta mesa a platicar, porque entrevista es muy sabroso. Encontramos en un semáforo Nufi. Horchata de nuez. Está deliciosa. Es como producto local. No sé, pero... Mmm. No me acuerdo que alguna vez vine, hace muchos años, que haría como una papa con camarones. Así es, se llama steak va que va. Es una papa al horno sujetada de camarón, corte mariposa, sujetada con tocino. Va gratinada con queso bouda. Va a toque de paprika, va gratinada al horno. Ok, uno va al centro. ¿Puedo pedir al centro como libaneses? Así como... Ah, bueno, al centro. Mucho al centro. Podemos manejar lo que sería un ceviche, unas manitas de cangrejo. Pueden salir a la diabla. Un segundo. Lunch shop no era vegano. ¿Ahora hablamos de eso? Ahorita hablamos de todo el puesto. Hablamos tres órdenes de camarón en diferentes formas y medio filete de pescado. También, venga. Bueno, ahora sí, cuéntanos. ¿Por qué? Venga, sal del clóset o... Ok, weón. Contextualizando. Yo volví vegetariano a los 16 años. ¿Por qué? Por el punk, yo creo. Yo creo que además es como anti-flag y propaganda, weón. Como las bandas que me... Que me... Falaron a la mano del vegetarianismo y de... Los derechos de los animales y demás. Pues te pones a pensar que... Tal vez lo peor de toda la industria cárnica, weón, es la... Es eso, es la industria, ¿no? Es el hecho de comer carne, weón. Sino la forma en la que. Además, lo pensás en ciudades en el norte, por ejemplo, de Chihuahua, Sinaloa, donde se me hizo balabocas. La carne es deliciosa. Aparte, weón, como te lo comentaba hace un rato, mi novia es de esa gente que se encuentra en Tumblr una receta de una dona frita en grasa cubierta de tocino, weón, con chocolate. La va a preparar y se la va a comer. Y es muy fan como de justamente estar yendo a comer lugares nuevos que desafían su fisionomía, weón. Por eso ahorita nos vamos a dar básicamente un, este, un va que va extravaganza. Le vamos a llamar así. Ruso, ¿estás preparado para toda la tranquiza de comida que nos vamos a notar? Totalmente, totalmente. Ya se siente como Man vs. Food. Vean ese programa. No sé, weón. Fíjate que no me gustaba Man vs. Food porque lo ves en tu sala y dices, Estas son las mejores salitas de todo búfalo. Y ahí se las traga y vas, abres tu refri y tienes un sándwich. Y me p*** muchísimo. Y me orilló a hacer el mío. Pero eres moderado porque ese wey tuvo que dejar de hacer el programa por abuso. Se estaba mandando al carajo. Sí. No se preocupen, yo siempre vomito después. Ya viene su platón igual. Es el steak de tamal. El problema del veganismo, los mejores alimentos, es que ya tenemos muy saturados los sabores de comidas que no son el sabor real. Yo creo que mi generación nunca va a apreciar el verdadero sabor de un rico mango por culpa del boin de mango. Se echaron a perder ese sabor. O por lo menos yo siento que solo el boin de mango sabe a mango rico y todos los demás mangos se quedan a la mitad del camino. Es que sí es muy rico el boin de mango. Pero mejor bebida del mundo, acceso a la gente. Boin de mango. Y lo sería el boin de uva si el vodka no se le hubiera arruinado a la sociedad. ¿Verdad? Cuando te dieron una fiesta, te tomas eso y se acaba el boin de uva para ti. ¿No puedes platicar bien qué es puentes? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo empezaron a trabajar? ¿Cómo ha crecido sobre todo? Pues hacemos podcast desde hace tres años sobre las cosas que nos gustan en la vida, que la mayoría son cosas muy nerds, pero también hay temas de diseño y de lucha libre y de la Ciudad de México. Y pues vamos muy bien. La vez que juegas turn hablamos de los Simpson, porque uno de los podcast que yo hago se llama Chiste en Sofa y hablamos de las primeras nueve temporadas de los Simpson. El arroz está muy bueno. El arroz está deliciosos. Es garantía de playa el arroz. Mientras más cerca de la playa, te uño la sazón del arroz ya queda... Esa en automático. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tenemos más! Te ha desarrollado bastantito en eso. Y eres muy clavado del hip hop. También por eso te quería invitar hoy, porque hasta aquí puede haber muy buena charlita del hip hop. ¿Tú creo que estarías de acuerdo conmigo que el damn de Kendrick Lamar fue el mejor disco de 2017? ¿Estamos hablando del mejor disco en general? Sí. Porque yo también... El mejor disco de rap. También podría ser la dicha edición vivo. Mi disco favorito de los últimos 14 meses es el Awaken My Love. Los cámaras aladean están muy aladeabla, pero están muy buenos también. Sí. O sea, creo que ha sido mi favorito. Sí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Saludos, Bakeba! ¡Y, brother! Aquí como Reyes, brother, están en casa. ¡Buen provecho! Lo que haga falta, pegamos el directo, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Va que va! ¡Gracias! ¡Va que va! ¡Puro va que va! ¡Puro va que va! De evaluación general a este pescado, yo le daría el... Siento que casi alcanza el 8. 7.8 diría yo. No, yo creo que el sabor está c***o, la consistencia c***o está fresco, el empanizado está en su punto, pero las c***as espinas... No sé, yo no le quité las espinas. ¿Te lo comiste con tu pedo de espinas? Pues sentí algunas, pero... Time's a risk, carnal. De evaluación general. La experiencia de Va que va, tiene un 7.8, con posibilidad de subir a 8.5, un poco más pedo. Yo creo que lo mejor de Va que va, este chiquitín de aquí, ¿no? Este chiquitín sorprendió, camarón fresco, muy buen sabor, y el pescado también de lo mejorcito de Va que va. Yo le voy a dar 7.5. Yo creo que el Va que va es para p***o toda la tarde, o sea, como que es la belleza de comer un c***o de mariscos acá y estar chupando estos bebés, como dices. Dirás que Va que va es una experiencia en Cancún, ¿de dónde se trata? Sí, sí, creo que... Va que va es cotorreveso y está y un buen atasque de comida. Definitivamente. Les juro que sí llego. ¿Cómo se desarrolla, cómo se hace y qué es lo que se logra una vez que sale? Les juro que sí llego. Fue un disco que empecé a hacer en el 2014. En ese entonces era con la mentalidad de decir voy a hacerme un EP en vez de un LP para poder comprarme tiempo y seguir de gira. Y desde entonces no he sacado ningún otro disco. Ahora está por salir uno de la A2B, pero el caso es que se hizo este disco. Definitivamente nos ayudó mucho. Canciones como Llave, Telefono y Cartera. Llave, Telefono y Cartera. Llave, Telefono y Cartera. Y muchacha que no fue un sencillo planeado, pero tuve el éxito. Dos meses aparte reconozco esa sonrisa en un show de arte. Viendo Prince golpeavisa. ¿Quién sale en ese videoclip que acabas de mencionar, por favor? Salió Chumel Torres. Sale él, sale Paco Sierra. Sales tú. Servidor. Yo lo hago de tu enemigo en la oficina. De mi nemesis. Ruso. Pepe Problemas. Pepe Problemas. Lo que está bien c***o es que yo me acuerdo que pidiéndole el paro a todos estos amigos de que salieran, pensé va a ser un c***o de views, güey. Va a llegar al millón de plays en un mes. Y no, no fue así. Tuvo el... Tengo el mismo ritmo que todos los demás videos que hemos sacado, güey. La rola de Ñam Ñam. Agob, te busqué. Te me dio, enseñé el proyecto cuando estás empezando a gritar. Güey, la rola de Ñam Ñam. El beat, güey. El beat era mío por una canción que quería ser tributo a los beatidores. Y lo agarré, güey, para esta rola y quedé increíble. Y ahora me... O sea, no me arrepiento, güey. La rola quedó bien p***a y cumplió su cometido. Pero es como que digo, chale, güey. Ese beat ya lo visualizé en otra rola y es utilizarla en una canción después. Ya, ya, buscamos con la idea de a ver qué opina la gente que se haga una versión completa con más lindos de comida, ¿no? Los espero, no se esperen la pronta. Hasta aquí. Y despedimos de esta emisión de Yamean Extravaganza con Nonshotfit Ruso echando puro desmadre en Cancún, diviértanse de sus vacaciones, regresen y trabajen, se divierten. Esto es lo que se conoce como un YAM YAM Extravaganza. YAM YAM Extravaganza. ¿Quieres que improvise? ¿Quieres que eche una rola? Regreso, lo contrario a ti tras el trabajo, no vengo cansado, ni tenso, ni derrotado, trago saliva, no fumo sativa, pude ser el mejor rapero, pero me chingué las rodillas, sale la fila, entra por la salida, guarda pa' tu psicólogo lo de que odias tu vida, esto es música competitiva, si abusas de excusas, mi rap convierte otakus en yakuzas, mi musa gosteando, me deja en visto, tome tanto tinto, me vetaron del olimpio, traigo el estilo tan limpio que harías decepción, si dejarías que te la metas sin condón, satisfacción es imposible, me tomo fotos con todo el show postean que soy un mamón, un encerro, sonrío, sonrío, se nota, era más hueva que los play beans, desde que dejé la monta, tu grupo se vende bien la mera, ahora una mierda, mira, cambiarse el nombre deberían, el escuadrón se vende, déjame a la Ruby Margot, ando de amargo, tipo Chapane con tu asado, el tuyo un alto destaco, sigo esperando un milagro, que cumplan que así crees, y ese 20% menos de dieta, diputados Enrique, agarro un click, me voy a Tijuana, rapeo con los 8, los bajos en Andrés Canario, en la pantalla si sale, 5 en la bocina, que huraculadas de mierdas, que hablan en películas, cosas raras me excitan, las cosas son graves, quiero cagarme, en cada mostrador de volaris, apestoso, una ganga, queso más caro, dejo vueltos locos a los niños rata del barrio, envidio a Diego Luna, quiero ser un juguete de Star Wars, homie, hacerle dos hijos a Camila Soddy. Estuvo verísimo eso, que rifados, que rifados, wow.